... Documentación 331-17 Comisión de Cultura y Actas Proyecto de Resolución Declarando al municipio del 9 de julio Ciudad comprometida con la paz Tiene la palabra la consejera Gracias señora presidenta Bueno La verdad que se viene trabajando Desde hace dos años En la Comisión de Cultura y Actas De este honorable cuerpo Con las ciudades comprometidas con la paz Esas distinciones Perdón la redundancia Fueron otorgadas por Mil Milenios de Paz Y Fundación PEA Mil Milenios de Paz Es un movimiento pacifista Asociativo Solidario de la sociedad civil Que busca el establecimiento De la cultura de paz Declarando así Cada año El 21 de septiembre Día Internacional de la Paz En concordancia Con la ley nacional 26.819 En adición a las resoluciones 36.67 y 55.282 De la Asamblea General de las Naciones Unidas Como si también adiviendose La ley provincial 14.834 Esto autoriza a instar las banderas En todos los edificios públicos Por supuesto En todos los establecimientos educativos De cualquier nivel Tanto público como privados Y también insta a los docentes A trabajar y realizar actividades Destinadas a conmemorar El Día Internacional de la Paz El municipio del 9 de julio Ciudad comprometida con la paz Adheriendo a los objetivos Y principios promovidos Por el movimiento Mil Milenios de Paz Artículo 2 Invítese al departamento ejecutivo A adherir y realizar las iniciativas Tendientes a proyectos Y eventos vinculados Al desarrollo de la cultura Y educación para la paz Tales como la celebración Del Día Universal de la Cultura Bajo la bandera de la paz El día 15 de abril Día Internacional de la Paz El 21 de septiembre Y el Día Internacional de la No Violencia El 2 de octubre En el marco del proyecto Construyendo un mundo mejor para todos Bajo la bandera de la paz Artículo 3 Notifíquese Regístrese Públíquese Sáquese copia Para quien corresponde Y oportunamente archivese Habiendo finalizado la lectura Corresponde someter a votación La documentación 331 del 17 Proyecto de resolución Declarando al municipio Del 9 de julio Ciudad comprometida con la paz Quien esté por la afirmativa Y así lo indica Por un ámbito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!